Mi amor, ¿esa es su casa? No, mi amor, es esta. Ah, ¿y esa es su mamá? Sí, mi amor, te lo voy a presentar porque es medio difícil. ¿Cómo que difícil? No, si lo primero que tiene que hacer un hombre es conocer a la nueva familia. No, mi amor, ya te dije, no me sigas insistiendo, ella es difícil. No, no hay problema, vamos, preséntame. Bueno, mi amor, te la voy a presentar, pero no te vayas a poner bravo con todas las cosas que te va a decir. Sí, ya está bien, vamos, no pasa nada. Mamá, hola, ¿otra más? ¿Cómo? Otra más, chicos, es que esta niña tiene la colección. ¿Cómo? En vez de la Barbie, ¿la de Ken? Ella tiene la colección de Ken. Siéntete aquí que te voy a contar, mi amor. ¿Cómo? ¿Cuántos son? Ella en vez de coleccionar Barbie, ¿ya le gusta de coleccionar Ken? ¿Cómo? Bueno, al menos tú tienes la talla del Ken. Claro, pues ninguno como yo. Ella soy el más guapo, si no, ella me que soy el más guapo. Es normal. Con la voz y la voz, que elegante. Ah, así que yo soy cantante. ¿Tú eres el cantante? Claro, le canto, ¿quieres que le cante? Cántate algo ahí, padre. Dale, le voy a cantar una canción, no, la que tengo que irse. Víjate attention. Hay un minio, 50 Mitjas. Víjate attention. Víjate attention. De verdad, yo estoy pensando, no, la que tengo que irse a la cantante. A mí me fascina que me cante. ¡Ay, no, no! ¡Hacenos un café! ¡Hacenos un café allá! ¡Mira! ¡Este! ¡No te preocupes! ¡Este quiere andar! ¡Hola, mi hijito! ¡Mira, mi hijito! ¡Tú eres! ¡Tú tienes tremenda talla! ¡Puede, mi amor! ¡Párate! ¡Oh, qué vale! ¡Es que tú sí estás hecho como para mí! ¡Tú en vez de quedarte con el producto! ¡Tú tienes que quedarte con la fábrica! ¿Cómo será? ¡Conmigo, mi hijo! ¡Mira qué llanta! ¡Cómo! ¡Ay, Dios! Yo soy como los chanchos bien alimentados que ponen bien robustos a la gente ¡Así te veo con ellos a ti! ¡Me empate una vuelta, mi hijita! ¡Cómo! ¡Sinceramente, tú cante para ti, mi hijita! ¡Claro! ¡Es que tú te cantes aquí en la tapa del oído! ¡Que me hagan enamorarme de ti! ¡Para mi hija, por enamorarme de mí! ¡Para mi hija, para mi hijita! ¡Para tu hijita! ¡Sí, claro, mi amor! ¡Porque tú tienes que pasar primero con la madre! ¡Ah! ¡O sea, que la madre te dé consejos! ¡Para no te ha pasado con la madre primero! ¡Claro, claro! ¡Para siéntate, siéntate, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Pero tú estás hecho como para mi vida! ¡Claro! ¡Mamá! ¡Ay, mi hija! ¿Qué pasa aquí? ¡No, mi hija, no está mal pensada! ¡Le te dicen todas las técnicas como que tienes que enamorarte! ¡Ay, mamá! ¡Cuidado con una vaina! ¡Porque a ti te gustan los colágenos! ¡No, mamá! ¡Y tú cuidadito con una vaina! ¡Cómo, yo! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no estoy ayudando! ¡Pero tú vas a estar creyendo que tu madre te va a engañar! ¡Yo te pide ahí para ver si es la talla que está mal de palo! ¡Vaya que te pide ahí! ¿Cuántos años te pide, mi amor? ¡21! ¡21! ¡Ay, Dios mío! ¡Chico, pero parece... ¡No, eso me importa ahorita! ¡Te van a estar preguntando mi edad! ¡A mí es que me tiene que importar tu edad! ¡Ay, ya! ¡Está bien, está bien! ¡No! ¡Tú ahorita no estás patacitiendo! ¡Yo soy la que vas a... ¡Tú vas a pasar tú por la línea de la calidad! ¡Ah! ¿Entiendes? ¡Yo soy la que te voy a probar! ¡Tú no tienes que estar probando nada! ¿Ok? ¡Ay, no pasa, no pasa, no, mi amor! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Que a beso yo te levanta al rayar el día! ¡Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche! ¡Cuando juega la aurora llena de goce! ¡Se juntan en una sola tu alma y la mía! ¡Soñando contigo! ¡Que el idilio que se cumpla nuestro día! ¡Como! ¡Si le gustó! ¡Ay, no, no, si no! ¡Que bueno! ¡Izmar! ¿Suegra quién es él? ¡Como que suegra! ¿Cuántas hijas tiene usted? ¡Una! ¡Como que suegra! ¡Me confundí! ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Aquí no era! ¡Yo pensaba! ¡Perdón, perdón! ¡Hoo-hé!